O eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mi amor, no seas tan inconstante No olvides al que supe y llora por tu pasión Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás a la infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión O eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males, mi amor, no seas tan inconstante No olvides al que supe y llora por tu pasión Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás a la infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo y tu ilusión Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto Y mi ilusión, ven a calmar mis males, mi amor, no seas tan inconstante No olvides al que supe y llora por tu pasión Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás a la infeliz que te adoró Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto Y mi ilusión, ven a calmar mis males, mi amor, no seas tan inconstante No olvides al que supe y llora por tu pasión Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás a la infeliz que te adoró